Hola que tal, el show de ustedes, amigos de Youtube, tu que estas empezando en este mundo Este es tu show, estas tus 4 horas donde tu te playas y demás, y bueno pues, tu mismo eres Bueno, el siguiente Youtuber es de El Salvador, si, tiene un canal de Youtube, el cual empezó el 6 de Febrero de 2012 Y nos trae un gameplay de Modern Warfare 3, este señor narra muy bien lo que es, para mi opinión personal Lo que es el gameplay Silent Hill, el esta jugando el Silent Hill Downpour, lo narra muy bien El Salvador, una voz agradable, para mi gusto, y bueno pues lo dejo con el gameplay, ya saben Like, favoritos, comenten, si eres de El Salvador tienes que apoyarlo si o si, y si no lo eres Apóyalo para que otro gameplay salga, no, así que me despido, Fidduxa, amigo de El Salvador Estas ahí, no se preocupen, van a salir todos los países, los que yo pueda Y apóyense para que siga el show de Hola Que Tal, no, así que me despido, un abrazo Fidduxativa y los dejo con el amigo Del Salvador, nos vemos, chao Y hola que tal amigos de Youtube Es habla StonyTC Y gracias a Duxativa por darme la oportunidad De aparecer en su canal En este programa que es el Hola Que Tal Y darle la oportunidad a los Youtuberos que van Empezando, no, es una gran oportunidad Y no hay que desaprovecharla Para crecer esta comunidad de gamers Bueno, quien es Stony, es Stony Ese es mi apelativo Es lo que yo me he puesto en mis Gamertag Y lo que es mi PCN en Playstation 3 Juego esas dos consolas La verdad es que si juego a las dos Por ahí juego modo Warfare 3 en Playstation 3 Y también lo juego en el Xbox 360 La verdad es que me gustan las dos consolas Y bueno La verdad es que me divierto super bien en las dos No me puedo quejar de las dos Bueno, quien soy yo Soy una persona que vive en los Estados Unidos Los Ángeles, California Para ser más precisos Soy originario de El Salvador Y bueno Dándole duro a lo que es gameplay Siempre me ha gustado Es una persona que Les gustan los gameplays Me gusta jugar mucho Soy super fanático a los juegos Le pongo mucho empeño La verdad es que Soy alguien que ha jugado desde pequeño Creo que desde pequeño Empecé a jugar lo que Bueno, quien no ha jugado Mario Bros Mario Bros señores Todos empezamos en nuestra infancia Jugamos Mario Bros Lo que es Mario y Luigi Jugamos ahí el Mario 1 El Mario 2 El Mario 3 Y seguimos Mario Kart Y todos aquellos que pasaron por todo lo que es El Super Nintendo El Nintendo Lo que es el Nintendo 64 Todas esas clases de juegos La verdad es que es super emocionante Jugarlos Y más ahora Ponerle la dedicación en lo que es YouTube Es una gran oportunidad Para demostrar La pasión que tú tienes Hacia los videojuegos Y la verdad es que Esto que está dando Duxativa Es una gran oportunidad Para todos aquellos Que quieren darse a demostrar Todo su amor O todo su empeño Que le ponen en los gameplays Para demostrárselo a todos ustedes Que son los televidentes O los teletubes O los youtuberos Que les gusta ver los videos en YouTube Y bueno A darle duro ¿No? Bueno Lo que es mi canal Bueno Stony13 es mi apelativo Pero en realidad Mi canal Se llama TonyGamesFool Por ahí subo gameplays De Gameplays de Como ahorita estoy subiendo De Silent Hill Son como guías O walkthroughs Como se le dice en inglés Traemos Todo lo que es Los juegos Los juegos Desde principio a fin Para traerles capítulo a capítulo Eso se va a tratar Lo que es mi canal Y también se dedica También a hacer gameplays De como De Call of Duty De Battlefield De Todo lo que se trate De juegos de guerra De tiradores De primera persona Y vamos a traerles De toda esa clase De tiradores También si ustedes Han jugado Ghost Recon Este juego se acerca Va a estar súper buenísimo Tengo un proyecto Súper bueno Para ese juego Va a traer También mucha emoción A lo que es mi canal Eso va a ser Súper emocionante Lo que es Ghost Recon Para serles sinceros Ghost Recon El 2 Fue uno de mis primeros juegos Que yo jugué online Y bueno Trato de Voy a tratar de ponerle Mucho empeño a ese juego También Y Como en los viejos tiempos Ghost Recon Fue uno de mis primeros juegos Que yo jugué online Ahí conocí a la mayoría Casi de mis amigos En lo que es Xbox Live Ahí fueron los primeros partidos Que jugué online Y fue lo que Cuando me empezó A interesar Lo que es Los juegos De tiradores Aunque no era De primera persona Pero es tercera persona Ghost Recon Pero ahí me empezaron A interesar Todos los juegos Que se trata De tiradores O de shooters Como les queramos decir La verdad es que Es un super juego Se los recomiendo Y si no lo han jugado Pues Intentenlo En este nuevo juego Que va a venir El Ghost Recon El nuevo El Future Soldier Parece que se llama Y va a estar Super buenísimo Y la verdad es que Todos aquellos Que han jugado Call of Duty Pienso que ya Ya está llegando A un punto Que los está cansando Call of Duty Pero bueno Todos aquellos Que aman la saga Están super Emocionados Con lo que va a ser El nuevo Black Ops Que viene Supuestamente va a venir Este 9 El Noviembre 11 Parece Y ojalá Que se pueda dar Que salga El Black Ops 2 Porque El del año pasado Fue un juego Super buenísimo Esperamos con ansias Para que vuelva a salir Este juego Y otra de las cosas Que me interesa A mi Es lo de los zombies Hablando de Black Ops Y ojalá que En este nuevo Black Ops Que salga Ojalá que le pongan Empeño Como le pusieron A lo que es Los zombies En el Black Ops 1 Que podamos decirlo ya Un Black Ops 1 Le pusieron super Emocionante Con lo que es Los zombies Yo lo jugué mucho Me divertí mucho Y por ahí Si ustedes juegan Zombies O todas esas cosas También Se pueden Apreciar Van a poder apreciar Videos En lo que es Mi canal Pueden tratar De subir También zombies En lo que es Black Ops Y voy a tratar De subirles también Lo que es El War of War Otro de los juegos Que a mi me interesa Mucho Es el War of War Aunque Eso de los Miren esa granada Que estúpido A veces hago unas Jugadas Como les estoy diciendo War of War Ojalá que Infinity War O los de Activision Se pongan las pilas Y puedan arreglar Todos esos juegos Que la verdad Es un asco Jugarlos online Ahorita Es demasiado Lo que hay En hackers Es increíble Como la comunidad Ha arruinado Esos juegos Y es triste Porque Nosotros jugamos Estos juegos Y nos divertimos Y ahora Si ustedes quieren Ir a divertirse Un rato Por lo menos Si se aburren Jugando Modern War For 3 Y quieren ir A divertirse Un rato A jugar Esos juegos No pueden Porque la cantidad De hackers Que hay ahí Haciendo trampa Te transforma El juego En algo Que no vale La pena O sea No tiene Nada de sentido Estar jugando Contra hackers No puedes Matarlos Y la verdad Es triste Ver eso Que en la comunidad Arruine tanto Los juegos Pero bueno Amigos No olviden Pasarse a mi canal Y quiero darle Las gracias A Duxativa Por darme Esta oportunidad Y bueno Eso ha sido todo Les saluda Y se despide Stony13 Y muchas gracias Amigos